Según el Instituto de Política Familiar, se estima que casi la mitad de los matrimonios que se contraen acaban en divorcio, una realidad que afecta especialmente a los hijos, por lo que Ciudadanos considera que es necesario reformar las leyes que regulan las rupturas, ya que las actuales entienden que producen graves perjuicios, sobre todo en los menores, a los que no se les garantiza su derecho más elemental de continuar conviviendo con sus dos progenitores de forma igualitaria y alterna. Por ello, el portavoz de la formación, Ignacio Holgado, llevará a pleno una moción en la que solicita el apoyo del Ayuntamiento a la custodia compartida. Holgado expone que las leyes son normas de un pasado ya lejano, que no tiene en cuenta la transformación de la sociedad española en la que la mujer se ha incorporado en el mercado laboral y el hombre ha adoptado un papel activo en la crianza de los hijos. En contra de esa evolución social, dice, las normas relacionadas con el divorcio imponen a la mujer el cuidado de los menores y, en consecuencia, entran en contradicción con las políticas de igualdad que pretenden fomentar y consolidar el desarrollo profesional de la mujer. El concejal asegura que hay que considerar la figura jurídica de la guarda y custodia compartida como el mayor garante del interés de los hijos y advierte que en ámbito local también tienen responsabilidad y deben actuar a favor de ello.